Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos porque creo que es la inversión en términos históricos más grande que tiene Reconquista en materia de turismo históricamente. Creo que no es un tema menor que se viene trabajando hace muchos años en la elaboración del proyecto, en conseguir toda la reglamentación y la legislación, y hoy gracias a un Estado nacional y provincial presente, Reconquista puede ser beneficiado con más de 23 millones de pesos para instalar capacidad turística en el mayor recurso que nosotros tenemos para explotar en materia de turismo, que es nuestro Jaucanigás. Y la verdad que es un tema ansiado por todo, por toda la sociedad, y un reclamo de toda la sociedad hace mucho tiempo deteniendo semejante recurso natural y turístico la falta de inversión que tenía ese sector. Creo que esto es algo histórico y va a ser algo histórico para el desarrollo turístico de la ciudad de Reconquista. Estamos hablando de más de 23 millones de pesos que se van a instalar en equipamiento turístico en la isla de la Fuente, aquí frente a Puerto Reconquista, bien cerquita. La idea es generar, el proyecto está dividido en varias etapas, es generar un sector tipo Zoom con posibilidad de explotación de un restaurante, un salón, con todos los amenities necesarios para cuando uno va a cualquier lugar, con unas plataformas, un recorrido tipo pasarelas para hacer senderismo, avistaje de aves, un lugar para realizar campamentos, quien quiera poder ir a pasar un día, un fin de semana con su carpa. Todo eso está proyectado en ese sector que creo que va a ser fundamental para el desarrollo después de otras actividades que se van a ir sumando al tener la infraestructura básica que va a permitir ofrecer cabalgatas, como decía, avistaje de aves, diferentes actividades en lo que hoy está muy en boga y muy promocionándose en el mundo entero, que es el ecoturismo. Y tener Reconquista en este programa que fue anunciado y que fue trabajado y presentado desde el municipio y va a ser financiado por Nación y Provincia, nos va a dar la posibilidad de tener una oferta turística importante para ofrecerla no solo a los ciudadanos de Reconquista, que hay muchos vecinos de Reconquista que no conocen en profundidad toda la riqueza que tenemos en nuestra zona de islas, sino también para todo el país y para el mundo. Explíquenos en funcionamiento, digo, por la parte técnica seguramente habrá obras públicas. ¿Quiénes podrán ir? A ver, ¿cómo sería el funcionamiento? Bueno, la idea es que sea acceso público, justamente el Estado invierte en infraestructura turística para generar un potencial en donde después se sumarán iniciativas privadas que puedan hacer la explotación de los diferentes servicios que se van a ofrecer, pero siempre teniendo en cuenta que eso está para ser aprovechado por todos los ciudadanos y justamente ser un foco de atención para que vengan turistas y desarrollen no solo en ese lugar puntual, sino sabemos todo lo que genera la permanencia de un turista en la ciudad, con consumos en restaurantes, en comercios, en hotelería, digo, todo lo que genera para el desarrollo económico de la localidad la presencia de un turista. Entonces, obviamente teniendo esta consideración y este espíritu que tiene que ser para el disfrute de todos, se van a ir sumando otras iniciativas privadas que puedan ir sumando otros servicios, digo, ya algunos se comunicaron con el intendente, algunos privados interesados en acoplarle un desarrollo de cabañas, de bungalows, de hotelería, digo, en toda la infraestructura que se va a instalar ahí, así que las posibilidades son infinitas y también los servicios que se ofrezcan, digo, hay una variedad muy importante.